Están a punto de terminar una hermosa etapa de sus vidas. Años compartiendo como curso. Años tirándose las huecas en el colegio. ¿Y ahora quieren ir de gira de estudios a Brasil, a Bariloche, a San Pedro, a Los Perlas? Entonces no sean c***ones. Participen como curso. Ganen las pruebas. Ingresen las boletas. Ya que el curso con más puntos ganará la gran gira de estudios de Doggies. Bajón hoy. Bajón mañana. Bajón siempre.